Dímelo, dímelo, corío, que es la que hay aquí en el Cartagena con otro video y voy a estar hablando acerca de cositas que si tú no ves este video, si tú no haces estas cosas te vas a arrepentir de entrar a la milicia y es la realidad, mi gente, la milicia no es color de rosa, la milicia no es para todo el mundo y sí, yo sé que en mis videos yo la hago parecer como que es perfecto, como que todo el mundo debería entrar pero hay ciertas cositas que tú debes tomar en consideración y un pequeño dato para que tengas una idea menos del 20% de las personas que entran a la milicia llegan al retiro o sea, llegan a los 20 años y ahí esa estatística, o sea, puede ser por varias razones puede ser porque gracias a la milicia tienen un mejor trabajo en la vida civil o puede ser por razones médicas, puede ser por un montón de razones pero la mayoría de las personas se quitan, no llegan al retiro voy a estar poniéndole ciertos puntos como siempre, si mis videos te están ayudando si te han añadido un poquito de valor de alguna manera u otra dale like al video, mi gente, esa es la única manera que tú puedes ayudar mi canal porque si tú le das like al video, si tú me comentas algo en los comentarios ¡eh, Cartagena, qué lindo te ves! o algo así cualquier estupidez el YouTube, los dioses del algoritmo van a decir espérate, estos videos son buenos déjame recomendarlo a más personas y así mi canal puede crecer poco a poco y también voy a estar haciendo videos toda la semana pero que nada, mi gente, vamos para el mambo y como último, si necesitas ayuda con el ASPAP yo tengo un repaso del ASPAP online que voy a dejar el link en la descripción para que pueda conocer un poquito más pero que nada, mi gente, ya vamos a dejar de hablar tanta basura y la primera cosa que puede pasar o puede causar que tú te arrepientas de entrar a la milicia es que no hagas tu research o sea, que no busques la información que tienes que buscar antes de entrar a la milicia y que te vayas con cualquier cosa que se yo, viste a alguien en el Army pues mira, me voy para el Army o me viste a mí en el Air Force simplemente me viste a mí pues mira, me voy para el Air Force tienes que hacer tu research conocer todas las oportunidades que tienes todas las ramas que hay, todas las diferencias todos los trabajos que hay en todas las ramas aunque ya tú tengas una idea de una rama en específico como quieras, busca las demás porque lo más seguro si tú entras por la primera opción que tienes cuando entres a la milicia vas a ver a alguien que se yo ah mira, yo trabajo como periodista o yo trabajo como finanza o yo trabajo como meteorólogo uh, espérate yo no sabía que existía ese trabajo mira, a mí siempre me ha gustado eso pero como no existe tu research ya estás atado y para ponerle un ejemplo más común que yo creo que le ha pasado a muchas personas ustedes no han comprado qué sé yo, unas tenis tú vas a la tienda ves unas tenis blancas mira, las quiero bum, qué sé yo gastas 100 dólares 200 dólares te las compras y al otro día ves a alguien que tiene las mismas tenis en azul y tú dices uh, espérate azul es mi color favorito diájate ¿por qué no me puse a buscar? y lo único que con unas tenis tú simplemente puedes o devolverlas o simplemente comprarte las hijas pero en la milicia si te pasa eso ya tú tienes un contrato ya tienes que cumplir con esos contratos no hay break hasta que termines con ese contrato o hasta que cumplas con los requisitos para después poder cambiar este o conseguir otro trabajo o lo que sea trata de hacer tu búsqueda mi gente eso es bien pero bien importante segunda razón por la que te puedes arrepentir o algo que puedes hacer para que no te tengas que no te arrepientas es que si tú entras sin saber lo que tú quieres y esto va relacionado a lo primero ¿por qué digo eso? para tú entrar a la milicia tienes que saber qué es lo que tú quieres o sea, tú quieres hacerle una carrera de 20 años o quieres hacerle simplemente un contrato de 4 años estudiar y después salirte o quieres irte activo o part time te quieres ir part time mira, para estudiar full time o mira, me quiero ir activo a estudiar a la misma vez y después me salgo piensa en todas esas cosas piensa en qué te gusta mira, a mí me gustan los trabajos de oficina pues yo quiero un trabajo de oficina o mira, no en verdad a mí estar en una computadora no me gusta todo el día vamos a buscar un trabajo que esté fuera qué sé yo mira, a mí me gusta bregar con mecánica qué sé yo me gustan los carros boom, boom mecánica de aviación o mecánica de carros de hombi todas esas cosas piensa en eso porque aquí volvemos a lo mismo si tú no haces ese research si tú no piensas en lo que tú quieres te vas a meter por algo que no te gusta si tú te metes por algo que no te gusta tu vida va a ser miserable y tú vas a vivir cada día pensando mira, cuántos días cuántos días me faltan para salirme de la milicia que eso es algo bien común yo no sé por qué los militares nosotros hablamos como los presos ah mira, cuánto a ti te falta ah, me faltan dos años y medio es como los presos yo no sé por qué pero es por personas a veces que se metieron por algo que no les gustó o tal vez se dejaron llevar y ese es el tercer punto que no quiero entrar te dejas llevar por las personas equivocadas mi gente tercer razón cuando tú estés en la milicia no sé o sea cuando estés entrando en este proceso de entrar a la milicia no sé si ya te ha pasado pero te vas a topar con muchos expertos ustedes saben que las redes sociales están llenos de expertos en cualquier tema ellos son expertos si tú eres ser militar pum se ponen la gorrita militar mira ha llegado al sitio indicado ah, que quieres qué sé yo quieres información de vacunas pum ah, pues mira te van a ponerme la chaqueta doctor yo soy experto en vacunas también pero te vas a topar con muchos expertos con muchas personas que tienen muchas opiniones y que tal vez no saben ni de lo que te están hablando personas que no están en la milicia no te pueden dar el consejo de entrar a la milicia pum o a veces personas que están en la milicia o que conocen del tema pero no te orientan como tú o sea como te deben orientar ¿a qué me refiero con eso? algo que yo hago con todos mis estudiantes es mira mira Cartagena quiero entrar a estas ramas o qué rama tú me recomiendas algo que yo hago es mira qué es lo que te gusta mira qué trabajo a ti te gusta a ti te gusta un trabajo de combate un trabajo de oficina te gusta algo más técnico cuáles son tus planes antes de yo orientarlo yo conozco acerca de esa persona para poder yo no le digo mira esto es lo mejor para ti no yo le digo mira estas son las opciones que yo creo que en base a eso que tú me has dicho sería bueno para ti pero hay personas que no hacen eso hay personas que que si me preguntan un ejemplo hay personas que si me preguntan a mí y yo te digo mira cuál es la mejor rama Air Force cuál es el mejor trabajo meteorólogo porque eso es lo que yo hago ¿verdad? si yo haría esas cosas yo estuviera metiendo un montón de personas del Air Force un montón de personas en el trabajo de weather y lo más seguro a la mitad de esas personas no le va a adoptar weather porque weather es un trabajo bien difícil y a cada rato yo lo odio pero me encanta a la misma vez estoy feliz donde estoy pero a qué quiero llevar con eso que hay personas que no te van a orientar en base a lo que tú quieres te van a orientar simplemente en base a lo que ellos creen que es mejor para ellos y por lo tanto si es mejor para ellos es mejor para ti no tienes que escuchar consejos de las personas que realmente quieren lo mejor para ti y personas que te quieran ver bien y también a la misma vez si escuchas consejos de todo el mundo perfecto escucha pero ten la mente clara de que escucha lo bueno y lo no tan bueno lo saca o lo cuestionas como que ¿por qué tú me recomiendas esto? ¿por qué tú dices que eso es mejor? pues como les digo si tú me preguntas a mí ¿dónde yo me debo meter? Air Force Weather ya sencillo pero eso no es lo mejor para todo el mundo porque yo he conocido personas yo tengo cada rato estudiantes yo he metido estudiantes a toda la rama ¿por qué? porque vienen a mí con diferentes situaciones y yo les digo pues mira en base a lo que tú me has dicho el Air Force no es para ti tú quieres un trabajo en específico tú quieres estar en este campo para ti lo mejor es el Army yo lo he hecho ¿por qué? porque yo quiero lo mejor para ustedes eso es algo que tú puedes evitar porque si te dejas llevar por las personas equivocadas cuando te des cuenta que estés allá metido esas personas que te orientaron no son las que van a estar ahí cumpliendo el tiempo vas a ser tú y tal vez vas a estar en algo que no te gusta simplemente por dejarte llevar por esas personas y por último corillo y no menos importante yo creo que este es de los primeros no estás claro o clara de los sacrificios que conlleva la milicia porque yo yo tal vez he sido parte de esto que yo pongo todas las cosas bonitas todas las oportunidades que hay en la milicia pero es porque a mí me encanta y también porque ya yo me acostumbré una vez tú entras a la milicia sí tenemos que hacer un montón de sacrificios pero tú te vas acostumbrando y hay personas que no se acostumbran hay personas que sí pero tienes que estar claro de todos los sacrificios que vas a tener que hacer ¿cuál es el sacrificio? primero te vas a tener que ir de donde tú estás si tú te vas a active duty te vas a tener que ir de donde tú estás si tú estás en Puerto Rico pues no vas a volver para Puerto Rico en un buen tiempo o sea vas a volver solamente de vacaciones y ya eso es algo que tal vez tú nunca has pensado en eso tal vez tú has dicho sí yo me voy me voy a active y ya pero has pensado en que tú puedes vivir sin mami y papi o has pensado en que tú puedes vivir sin tus tíos o sin tus tías pues nosotros los latinos en general para todas las personas que me ven desde todos los países nosotros los latinos somos bien diferentes a los americanos nosotros somos más familiares acá en Estados Unidos todo el mundo es por su cuenta y ya nosotros no nosotros tenemos como que ese lazo esa unión entonces tienes que pensar en eso segundo mudanza eso es uno que viene al principio te va a encantar mira yo viví en Hawái después fui para Alemania para Florida para Texas Mississippi todos esos sitios me encantaba mira a mí me encanta viajar eso es uno de los mejores beneficios llega el tiempo que cansa ya a mí me hablan de mudanza y yo ¿por qué tenemos que hacerlo? entonces ese es otro otro sacrificio deployment a cada rato yo hablo en el Air Force en mi trabajo al menos yo no tuve que hacer tantos deployment en 6 años solamente hice uno y fue para Alemania yo no le llamo ni deployment eso fue más bien como un TDY pero vas a tener que alejado para que ustedes vean como yo estoy acostumbrado yo digo que no fue tan malo tú sabes que yo me perdí mi nene tenía 2 meses cuando yo me fui de deployment yo hablo de eso muchas veces lo pinto pero a cada rato yo digo Diagre porque yo me perdí todos esos tiempos porque no ayudé a mi esposa durante todo ese tiempo son sacrificios y relacionado a eso también tu pareja tiene que estar en la misma página que tú porque si tú estás casado casada si tienes un noviecito una noviecita que si mira mi amor yo te voy a seguir hasta el fin del mundo la realidad es que esto no es fácil mi gente esos sacrificios tal vez tú los estás viendo tú ámela si yo estoy bien con eso pero tu pareja tu esposa tu esposo está bien con eso por ejemplo mi esposa está bien con que nosotros tenemos un hijo de 2 meses y yo me vaya para el otro lado del mundo por 6 meses por 5 meses esas son las cositas que ustedes tienen que pensar si tú no piensas en todo eso si tú no te sientas con tu pareja estas son las cartas estos son los pros un montón de beneficios un montón de cosas pero esto no es todo color de rosa estas son las cosas que tenemos que aguantar estar dispuesto o dispuesta a hacer esto en todas esas cosas tienes que pensar mi gente y la realidad es que es como todo en la vida en la vida no todo es bonito no todo es fácil tú tienes que dar para recibir es como que se yo dicen tú tienes que dar de la pechuga o de helada para comer de la pechuga algo así en Blayon no soy muy bueno con esos dichos pero tú tienes que sacrificar ciertas cosas para poder ganar ciertas cosas después que tú estés claro o clara con eso perfecto simplemente te lo pongo aquí porque conozco muchas personas que entraron a la milicia de la manera incorrecta que entraron simplemente en algún punto de su vida que estaban buscando una salida fue lo primero que dieron boom vámonos que es tarde y después se arrepintieron lo que quiero es que no les pase a ustedes y la milicia como digo es perfecta para muchas personas a mí me encanta yo si le puedo dar para traer tiempo vuelvo y entro y entro antes de perder el tiempo en la universidad pero hay personas que no hay personas que la milicia no es lo correcto para ellos piensen en esas cositas déjame ver aquí y como les digo algo que yo le digo a todo el mundo tú no tienes que hacer 20 años en la milicia si tú utilizas la milicia como un escalón bendito tú vas a estar súper bien con toda la experiencia todos los beneficios estudios el security clearance que tú le puedes sacar a la milicia tú vas a estar hecho o hecha de por vida obviamente tienes que hacer las cosas bien porque no vas a hacer las cosas bien como quieras te vas a salir y vas a decir nada perdí mi tiempo y ya pero claramente los dejo con eso como siempre espero que el video les haya gustado déjame saber tu opinión mis videos últimamente los estoy haciendo bien opinionados como que bien a mi manera bien informal pero me dejan saber si ese formato les está gustando si necesitas ayuda con el ASPAP déjame saber tengo el curso online yo hago clases en vivo con mis estudiantes toda la semana tú vas a tener acceso directo a mí cualquier duda que tú tengas de todo este proceso yo voy a estar ahí para ayudarte y por último dale like al video eso no cuesta nada miente estuve aquí un rato que hasta sin saliva estoy me estoy quedando porque las cupitos aquí en la mesa pero que nada miente se cuidan y cualquier cosita estoy aquí a la volta